¿Qué es el sistema cognitivo de las máquinas? Pues es complicado, yo tengo una bola muy inteligente, pero es complicado. ¿Qué sería un sistema cognitivo? Yo creo que es que las máquinas sean capaces de razonar, entender y a partir de palabras, digamos, o de datos, ser capaces de darnos nueva información. Con esto explicarlo más simple, pues que a través de todo lo que hacemos en nuestro día a día, pues desde donde desayuno, donde voy al trabajo, donde voy a hacer mi deporte... Con todos esos datos que se van recogiendo, al final los sistemas cognitivos se han buscado, por ejemplo, de tomar acciones. Áreas que están muy de moda, todo el tema de cloud, la parte de infraestructura, la parte más pura de plataforma, el área de Big Data es un área que está muy de moda ahora, todo el tema del mundo cognitivo, inteligencia artificial, son áreas muy importantes y áreas en las que yo creo que cada vez hay más demanda de gente y hay poquita gente ahora mismo que esté especializada en esas áreas. Yo creo que también es enfocarte en el área que te guste y ver qué es lo que está demandando. Yo creo que esas tres o cuatro áreas son las más importantes. Todavía en todas esas tecnologías, en temas de Big Data, en temas de Cognitive, en temas de análisis de datos, de todo ese mundo que está comunicando. Lo que me ha impactado es todo lo que se puede llegar a hacer con la información que tenemos del día a día de los clientes o de los usuarios. O cómo está cambiando el negocio. Algo que me he enterado es, por ejemplo, pues yo me he dedicado mucho también al tema de las aplicaciones móviles. Y siempre hemos estado hablando de tienes que tener una estrategia móvil, tienes que tener una aplicación móvil. Y hoy otro mensaje que me ha gustado mucho es que no solo tienes que tener una aplicación móvil, sino que tienes que ver cómo involucrarte con otros sistemas o otras aplicaciones que ya existen en el mercado para darte valor. Como hace, por ejemplo, Uber o hace otras aplicaciones de este estilo que se integran dentro de Google Maps porque Google Maps lo utilizas. Entonces es un círculo en el que tú ya te ves involucrado. Y entras en esas tres o cuatro aplicaciones que son de uso diario para los usuarios y que al final estás interactuando también con ellos. Eso, por ejemplo, es algo que me ha gustado y creo que tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? Y hay que tratar de ver datos. Sí que para el mundo de la tecnología hay muchas mujeres, pero que se dediquen tecnológicamente o técnicamente a estas áreas es complicado o se ve poco. Y yo creo que aportamos mucho valor, ¿no? Tenemos también nuestra visión, tenemos que ser capaces también de... Pues tenemos, yo creo que a veces tenemos una manera muy innovadora. Tenemos que ir innovando y siendo creativos para diferenciarnos del resto. Eso es lo que buscan ahora las empresas. Y yo creo que las mujeres, los hombres también lo tienen, pero las mujeres podemos destacar en eso. Gracias. Gracias. Gracias.